...de carrera con Thierry Claveiro Lat en sus últimos 1500 metros aproximadamente en la extensión al Mont Blanc, primera etapa alpina de esta 77 edición del Tour de Francia décima etapa, un aviso del... un aperitivo fuerte diría yo, casi un primer plato de lo que va a ser la de mañana, el segundo plato fuerte y en el que se esperaba ya que Pedro Delgado pusiese en marcha su estrategia de ir reduciéndole minutos a sus más principales oponentes, ya no digamos Bauer que parece quedarse muy descolgado aquí no tendrá la oportunidad de un descenso para poder unirse al grupo de cabeza y Bauer va a perder hoy bastantes minutos de su renta lo que quiere decir que el enemigo a batir va a ser después Ronan Pantec mientras tanto ahí tienen el segundo... Otra vez ocupando primeras posiciones pero sin decidirse o sin poder eso nunca se sabe atacar junto a él Alcalá, Marino Lejarreta, Rux detrás Ensec, Breukin, Cabestani, que magnífico Peyo Ruiz Cabestani con sus mejores tiempos de esta última vuelta teclista a España Miguel Indurain, Greg Lemon ahí están todos, se tienen demasiado miedo Marino Lejarreta y Pedro Delgado Y Ampler Y atención, la diferencia es de 2 minutos 8 segundos respecto a Thierry Clavirolat de estos dos hombres Ahora sí casi se puede apostar a que Clavirolat va a ser el vencedor de la taza Ahora y así porque casi le debe quedar menos de un kilómetro Delgado, Lejarreta, parece como si Delgado estuviera dispuesto Ahí tienen ahora sí la referencia entre Pensek y Bauer 50 segundos Por lo tanto pensé que es el Mayotte amarillo virtual en estos momentos cuando todavía no ha finalizado la etapa Ahí lo tienen a Bauer El canadiense que no tiene ayudas en estos momentos de ninguno de los compañeros de su equipo Completamente solo ante las adversidades Y atención a Delgado que parece que por lo menos intenta atacar Atención a Delgado que parece que por lo menos intenta imponer un mayor ritmo En estos instantes Cricelión junto a él Un kilómetro para Clavirolat Último kilómetro de ascensión para Thierry Clavirolat El hombre que va a vencer en la primera etapa alpina de este Tour 1990 Ahora sí Delgado Atención a Delgado, pensé que el primero que se va con él Marino Lejarreta Delgado ha hecho el corte Atención al segoviano que ha puesto tierra de por medio Por lo menos de momento Con respecto a sus perseguidores Va alcanzando a Pascal Simón Va alcanzando también al corredor del equipo Istor Sigma Logan Biondi Y cómo aguanta Pensek Delgado, Pensek, Lejarreta Son los tres hombres que han saltado del grupo en estos kilómetros de ascensión Si nos fijamos antes ya en el grupo Pensek había escogido la rueda de Delgado Se había puesto tras el corredor segoviano Y ha elegido bien Ahí está, al salto de Delgado han respondido Ronan Pensek y Marino Lejarreta Mientras que aguanta también Logan Biondi El hombre que venía por delante Que era integrante de aquel grupo de 14 También Guido Bettenberg Atención Delgado, Pensek, Lejarreta Son la cabeza del pelotón La avanzadilla del pelotón En el que también marcha Gilles de Lyon Y Logan Biondi Son los cinco hombres que ahora persiguen A los dos corredores que marchan por delante Charlie Motet y V. Ampler Mientras que Thierry Claverolat Debe estar a punto de entrar en la meta Como vencedor de etapa Delgado marcando el ritmo Fuerte el corredor español Ha atacado aproximadamente a dos kilómetros largos De la línea de llegada Y por lo menos algunos segundos de ventaja Va a poder conseguir Si no reaccionan inmediatamente Los integrantes del pelotón principal Parece que nos ha oído Justo cuando decíamos No sabemos a qué espera Delgado Para empezar ya a recortar diferencias Justo casi en ese momento El corredor segoviano Con ese poder que le caracteriza Ha saltado y observen ya En esa perspectiva La diferencia que ha sacado Este Delgado es el del 88 Y no el del 89 Por lo menos en estos kilómetros finales El corredor segoviano Está subiendo a un ritmo Que es el que habitualmente tenía En 1988 El año que ganó el Tour de Francia 100 metros Para Thierry Claverolat Que se va a proclamar vencedor De esta décima etapa Ginebra Montblanc Primera etapa alpina 118 kilómetros y medio de recorrido Ahí está la llegada del corredor francés Que ha estado 3 horas 24 minutos Y 31 segundos sobre la bicicleta Llegada de Thierry Claverolat Atención Vamos a seguir atentos A lo que sucede En la carrera Que aunque a los franceses Parece que no les importa A nosotros sí Ahí están Charly Montet Yuve Ampler Los dos hombres que marchan A continuación A 34 kilómetros 764 metros por hora Ha rodado el vencedor De la etapa Thierry Claverolat Ya tiene nombre propio La primera etapa alpina El de un francés Del equipo Romeo Y va a tener otro nombre propio De un compañero de equipo Charly Montet Atención a Charly Montet Yuve Ampler Que son los hombres que marchan A continuación Este es Ronan Pensé Que me parece que no ha podido Seguir el ritmo de Delgado O a lo mejor ha dejado Delgado No Ahí delante van Delgado Y Lejarreta Me parece Me parece que ahí delante Van Delgado Y Lejarreta Y Ronan Pensé Que se ha quedado En la situación de carrera En estos momentos Una vez finalizada Para Thierry Claverolat Para la jornada Detrás de ellos Ampler Y Motet Supongo que va a dejar Ampler a Motet Porque ha hecho mucho menos Gaston Y debe estar más fuerte Que el corredor francés Este es Bruno Cornillet Es una pena Que no se fijen En los otros corredores Y que solo hagan caso A los franceses Ahí está Bruno Cornillet Por delante de él Deben ir Lejarreta Delgado Y no creo que Biondi ni De Leon Hayan podido aguantar el ritmo Último kilómetro También para Bruno Cornillet Perdón Para Ronan Pensé Vamos a estar atentos Pues a la llegada A contar allí Al fondo Vemos efectivamente Van Delgado y Marino A Delgado y a Marino Lejarreta Delgado y Marino Lejarreta Ronan Pensé Que se ha quedado detrás Y bueno Le han prestado alguna ayudita ahí Sí Esa moto Pero bueno Tu cuesta arriba Tampoco es tanto Lo que se puede ayudar Seguimos viendo A Ronan Pensé Que parece que es el primero Ya están V Ampler Y Carlimotet Disputando el sprint En la llegada Atención al tiempo En la meta Con respecto a Terricla Virolat Que no importa mucho Pero sí que importará La referencia Con los hombres Que venga por detrás Ampler va a ganar Probablemente a Motet Aunque Motet Saca fuerzas De donde casi no las tiene Por delante Motet Por delante Motet Ampler Es igual En cualquier caso Un minuto y 53 segundos A un minuto y 53 segundos Y ahí vienen Delgado Lejarreta Y alguno más Atención A Delgado Es Delgado No es Reinel Montoya Son todavía integrantes Del otro grupo En el Montoya Lejarreta A continuación Eric Boyeri Delgado A dos minutos Ahora entra Guido Wittenberg A dos minutos Catorce Ha entrado Wittenberg Ahora lo hace Roberto Conti A dos veintitrés Roberto Conti A dos veintitrés Y el pelotón Encabezado Por el norteamericano Greg Lehmond A dos minutos y 29 segundos con Rux Indurain, Krike León Puño y hay un hombre que ha sufrido un desmayo que es Ronan Pensek que ha sido absorbido por este grupo justo en los últimos instantes, entra Pascal Simón a 2 minutos y 47 segundos seguiremos atentos a la llegada de Bauer también ha entrado Breukin por cierto en este grupo también ha entrado Breukin en este grupo a 2 minutos y 23 segundos a 2 minutos y 23 segundos ahí llegan ahora Anselmo Fuerte y Miguel Ángel Martínez a 3.07 Fuerte y Martínez a 3.07 y Roche a 3.09 Fuerte y Martínez a 3.07 y Roche a 3.09 Continúan llegando corredores del equipo de la ONCE ahora lo hace Eduardo Choza en compañía de Roder Milar a 3.27 Ronan Pensek ha sufrido un desmayo casi al cruzar la línea de meta no me extraña nada porque el esfuerzo que ha realizado ya es el nuevo líder con mucho porque la diferencia ahora entra un grupo con Abelardo Rondón Omar Hernández con Ischief con Ischief Álvaro Mejía Mucho Atención ahí el grupo de Bauer Viene el grupo de Bauer Yo el que no he visto entrar en el primer grupo es Apoyo Rizka de Stani pero me da la impresión de que sí debe de estar Sí, sí, yo sí le he visto ¿Lo has visto, no? Seguro A 4.06 ha entrado Bauer A 4 minutos y 6 segundos ha entrado Bauer También ha entrado Rodríguez Magro Es decir, a Bauer concretamente le ha recortado Pedro Delgado casi dos minutos mientras que le ha recortado a Pansek exactamente 13 segundos A Pansek, a Milar, a Lemmon, etcétera Efectivamente, 13 segundos a cada uno del grupo principal Bueno, no ha sido mucho pero por lo menos hemos visto a un Delgado trabajador en estos últimos kilómetros Ahí está la clasificación de la etapa Claveiro, Lat, Amplera y Moteta 1'54 Montoya, Lejarreta, Bauer y Delgado que es el que no está puesto ahí a 2 minutos 10 segundos